Puede ser con la boca, bro Tú podrías haber, no sé, tosido En plan, para disimularlo un poco ¿Has visto el vídeo este de... El favo este que se pone Eh... Nota a plan... Disimulo de tosido, si he pesado o no Ah, sí, el Rick Edith El Rick Edith Oh, no le he pasado Cositas El Rick Edith, tío